Séptimo remate de Camaño del Rincón de la familia de Opepe, Ezequiel. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Muy bien. Te veo un poco relajado, así, el aspecto. Y ya pasó. Te veo feliz, contento, más tranquilo. Y ya pasó, ya pasó. El susto grande ya pasó, viste. Después, cuando se vende todo, viste, ya queda uno como que se queda más tranquilo, viste. Me equivoco si digo que presentaste una muy buena atorada y quedó reflejado en las ventas. Lo que realmente los toros valían a lo mejor. Por ahí no se están dando los precios, como comentábamos el otro día. Que por ahí pretenden los... Pero la situación está un poco, viste, complicada. Pero de todas maneras, una muy buena atorada, muy buenos precios. Y no sé, toro ese puro de Pedrigue, 112.000 pesos. Yo no había visto nunca acá en la pista de Arrauch un precio así, ¿no? Sí, la verdad que los dos toros de Pedrigue se vendieron muy bien, tanto el nuestro como el Dinambú. Así que ya te digo, el balance es muy bueno, muy positivo. Quedarnos con el Pedrigue, digamos, en una plaza como Rauch, que no es una plaza sencilla para vender Pedrigue. Tener esos buenos valores, que son valores por ahí corrientes de los animales de Pedrigue. Es muy bueno. Y después, ya te digo, el tema del toro controlado, un año difícil para mucha gente, que por ahí mucha gente clienta de todos los años, que venían a mí y decían, mirá, la verdad que este año estoy complicado. Bueno, después sale el remate, sale bien, salió con muchas manos de clientas nuestras, por ahí de distintas zonas. Así que muy conforme, una venta más, un año más, y bueno, a seguir para adelante. Hay que seguir trabajando ya pensando en el 2018. Seguro, seguro. Esto es, como yo siempre digo, y creo que hoy lo tratamos de reflejar, a mí me toca hacer una generación de transición en esto, yo no lo empecé, no pienso terminarlo, y bueno, si lo tiene que terminar, que lo termine alguno que venga atrás. Yo voy a seguir. Seguramente le va a tocar a Gustavio. Y esperemos que lo siga, esperemos que lo siga, que le guste. Pero no. Y te dice que por ahí Octavio no es papá de otro varón, y continúa la dinastía de Pepe, ¿no? No, pero realmente muy conforme, muy agradecido de toda la gente de Rauch, un día como hoy, realmente un día buenísimo, que en esta época hemos tenido un día de semana, la gente le acompañó, la tribuna llena. Así que bueno, muy, muy conforme y a seguir trabajando para el año que viene. Vos pedías un día de sol, que no lloviera. Anoche nos asustamos todos porque se vino un chaparroncito de esos que molestan. Sí, seguro, seguro. Pero mirá qué jornada. Había pronósticos, viste, que eran medios encontrados, que no se sabía si iba a llover, si no iba a llover. Y realmente tener un día como el de hoy no se puede pedir más. Tener un día como el de hoy y vender todo no se puede pedir nada más. Sin duda. Ezequiel, a seguir trabajando. A seguir trabajando. Para que se haga grande pronto Octavio también. No, bueno, que crezca la velocidad que tiene que crecer, digamos. Pero no, ya te digo, muy agradecido, muy agradecido a la gente de Rauch, a los clientes, a los compradores. Y muy agradecido a Entre Surcos también, que siempre nos están acompañando, apoyando, difundiendo lo que hacemos. Así que muchas gracias, de verdad. Gracias a vos, Ezequiel. Y hasta todo momento. Gracias, gracias. Muchas gracias.